El no te quiere como yo te quiero, el solo puede darte falso amor, olvídalo si puedes vida mía, no dejes que se acabe nuestro amor, pero si tu lo quieres demasiado, posible estoy pidiéndote de más, entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti y tu cuando cuenta te des, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mi Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor, olvídalo si puedes vida mía, no dejes que se acabe nuestro amor, pero si tu le quieres demasiado, posible estoy pidiéndote de más, entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti y tu cuando cuenta te des, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mi entonces yo me marcharé, entonces yo me marcharé, porque mi amor te pertenece a ti y tu cuando cuenta te des, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mi de no tener, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mi tú y tu cuando cuenta te des, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mi Gracias.